Música Vamos a preparar cookies de avena y plátano Hoy vamos con unas galletas absolutamente saludables En principio solo vamos a necesitar dos ingredientes Que es copos de avena Y por otro lado, bananas, plátanos, guineos, cambures Especifico porque después hay muchísima controversia Porque en cada país se le llama de forma diferente Entonces para entendernos Digamos que es el plátano que es dulcecito El que se suele utilizar normalmente para hacer postres Estas son unas galletas absolutamente saludables No llevan azúcar, no llevan ningún tipo de grasa Y además que es eso, que podemos hacerlo con solo dos ingredientes Pero después opcionalmente podemos introducirle Que yo si lo voy a hacer Pues por ejemplo unas nueces, uvas pasas, arándanos deshidratados Esos son los tres elementos que yo le voy a poner Los tengo aquí picaditos y tengo 40 gramos Vamos a empezar precalentando el horno Lo pondremos a unos 200 grados centígrados Con calor arriba y abajo Ya tengo mi horno precalentando Y ahora vamos a necesitar una trituradora Da igual la que sea, la que tú tengas en tu casa Puede ser una licuadora Puede ser una mini pimer Cualquier robot de cocina que tengas Si no dispones de ninguno de estos elementos Entonces en lugar de copos de avena Es mejor que utilices harina de avena Porque si no te va a ser muy difícil poder hacerlo a mano En cambio con harina de avena Machacas el plátano con un tenedor Lo mezclas con la harina de avena y te serviría igual Pero si tienes trituradora Pues vas a poner 100 gramos de copos de avena Y aquí vamos a añadirle 240 gramos de plátano dulce En trozos Vienen siendo como unas dos bananas grandes Los míos son pequeñitos Entonces voy a pesarlo Mirad, dos son 150 gramos de estos pequeñitos Si son grandes pues os hará los 240 gramos Pues yo he necesitado tres Y son justo 240 gramos Bueno y ahora lo vamos a triturar todo esto junto Hasta que nos quede pues una masita Si estás utilizando la Thermomix Yo en principio le voy a poner 30 segundos a velocidad 4 Ahí tenemos la masita Vamos a pasarla a un bol Si tú no vas a utilizar más ingredientes Ya tendrías tu masa hecha En mi caso le voy a añadir los 40 gramos de nueces Uvas pasas y arándanos secos Y lo voy a mezclar con la espátula Bueno pues no me digáis que no ha sido absolutamente sencillo Hacer la masa de estas galletas Rápido, fácil Y ahora Pues aquí tenemos una bandejita de horno Preparadita con su papel para horno Nos vamos a ayudar con un par de cucharas soperas Y vamos a coger más o menos esta cantidad La ponemos sobre la bandeja Y con la ayuda de estas cucharas Pues le vamos a dar una formita Redondeada Y así seguimos con toda la masa Vamos a dejar una separación entre ellas La aplastamos un poquito Y le damos forma con la cuchara No pongáis mucha cantidad de galletas en cada bandeja Yo tengo preparadas dos bandejas Porque nos van a salir más o menos unas 12-14 galletas Una vez que ya las tenemos puestas Nos vamos a ir al horno Que tenemos a 200 grados centígrados Y van a estar horneándose unos 15 minutos Aquí tenemos las galletitas Después de 15 minutos en el horno Vamos a dejarle unos minutos más aquí en la bandeja Y después las vamos a pasar a una rejilla Para que se terminen de enfriar Pues listo Ya tenemos nuestras galletas de avena y plátano Muy saludables Ideales para desayunar O para merendar Me han salido finalmente 15 galletas Con esas cantidades Aquí la tenéis Así se ve por la parte de atrás Y están absolutamente deliciosas Si te ha gustado la receta Regálame tu like Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte Para ver nuevas recetas cada semana Nos vemos en el próximo vídeo